Y si usted pensaba que llegó el agua, llegó la lluvia y que pues todo iba a tener un descenso en el tema económico, sobre todo en la alimentación, en los productos básicos, pues créanme lo que no, porque mire el aguacate, el cilantro, el chayote, el chícharo, pues ya hilan tres semanas como los productos de la canasta básica mexicana con precios elevados, que en algunos casos rondan los 100 pesos por kilogramo, como ha sucedido en las centrales de abasto, ofreciendo este tipo de productos. Importante mencionar que la sequía y la ausencia de lluvias, pues traían incidencia en los costos de estos y otras verduras, vegetales, frutas y hierbas que efectivamente son adquiridas por nuestras familias para realizar algunos alimentos. Un claro ejemplo es el cilantro, que ha mantenido su elevado costo a pesar de que el campo mexicano es regado por las lluvias recientes. Los comerciantes dedicados a la venta de estos productos han mencionado en reiteradas ocasiones que no hay mejoría en los precios, aunque ya llegaron las lluvias, así como estuvo de fuerte el calor, pues están abundantes las lluvias, pero esto no es motivo para que los precios bajen en estos productos. Por ejemplo, los elotes cuestan 10 pesos cuando eran adquiridos en 5 pesos. La flor de calabaza, la flor de calabaza, así como se lo escucha, está en 60 pesos el kilo y en esta época pues casi casi está pues regalada la flor de calabaza y ahora bueno pues está muy cara. Por ejemplo, el chile poblano se integra también a la lista de estos productos que cuesta más que hace unos días, 14, 14 pesos el kilo, así es que bueno ya lo sabe, hay que tener mucha paciencia, hay que esperar a que esta situación se normalice con el tema de las lluvias y bueno volver a tener estos productos a bajo costo en nuestras, nuestras mesas.